Hola mis estudiantes de secundaria, comenzamos la segunda semana, esta es la tercera semana. Cuídense mucho en ese sentido, por favor. Y recordarles también que a partir del día de hoy se normalizan todo lo que son tareas, prácticas calificadas. Escuchen bien el video, sigan las indicaciones para que puedan resolver correctamente. También asegúrense de que estén grabadas sus respuestas y enviarlo a la plataforma. Y si aún así no entienden algunas cosas, me envían un mensaje a la plataforma o por mensajería para poder ayudarlos. Ok chicos, entonces estando listos ya para empezar, continuemos con nuestra sesión de esta semana. Ok, good luck, thank you so much y nos vemos en la clase. Bye bye. Vamos a continuar con nuestra clase chicos, our seconds. Today we are going to talk about present continuous. ¿Y a qué se refiere present continuous? Well, actions. Acciones que estamos realizando en este momento. Vamos a usar We are going to use We are going to use We are going to use We are going to be Um, is, are Y todos los pronombres en singular I, you, he, she, it O en plural We, you, they Vamos a ver de qué se trata Action Sleeping He is sleeping Y usamos is He is sleeping What is happening? She is She is She is eating She is eating Now They are dancing They are dancing Acciones que se realizan en el momento Ok Some examples She is making her bed I'm feeding my cat We are doing the laundry They are swipping the floor They are swipping the floor They are swipping the floor ¿Cuáles son las acciones aquí? Making Fitting Doing Swipping Tienen que ver con la clase anterior, por supuesto, porque son responsabilidades en casa You are sat home Y si te das cuenta Los verbos que están ahí Is Um Er Are Ver to be Con una acción Si yo preguntara What is she doing? She is making her bed What are you doing? I am feeding my cat What are you doing? We are doing the laundry What are you doing? They are swipping the floor Expressions to work in this time Vamos a usar in this moment and right now ¿Cómo las utilizamos? Recuerda las actions Make dinner Making dinner Do the laundry Doing the laundry Feed the bed Feed in the bed Swipping the floor Swipping the floor Para que se conviertan a acciones Tenemos que colocar el verbo que me han dado con ing Y ya se vuelve la acción que se está realizando In this moment O right now Son expresiones que utilizamos para enfatizar que se está realizando ahora Let's practice more One Two Three Names Kelly ¿Reconoces la acción en Kelly? ¿Qué está haciendo? Carlos And me Me reemplaza a cada uno de nosotros ¿Ok? What is Kelly Oh, what is Oh, sorry What is Kelly doing in this moment? What is Kelly doing in this moment? She is making dinner Hemos usado la expresión en la pregunta What is Kelly doing in this moment? She is making dinner What is Carlos doing right now? He is doing the irony What is Carlos doing right now? He is doing the irony What are you doing in this moment? I am feeding my cat What are you doing in this moment? I am feeding my cat ¿Te das cuenta? Acciones en el momento Uso del verbo to be Am, is, are Y el verbo en acción Making, doing, feeding Siguen siendo George's at home Remember the questions Que hemos usado el día de hoy What is he doing? What is she doing? What are you doing? What are they doing? De esta manera Hacemos las preguntas Sobre las acciones Pudimos haber incluido Las expresiones What is he doing? What is he doing right now? What is she doing in this moment? What are you doing in this moment? What are they doing? What are they doing right now? Ok No te vayas a olvidar Esas preguntas Para poder saber Sobre lo que estamos haciendo En este momento Ok Thank you very much And see you next class Tienes una pequeña tarea No te vayas a olvidar Esto es súper fácil Así que recuerda Lo grabas Y lo envías a la plataforma No te olvides Pasa a limpio esta clase Las imágenes Puedes dibujarlas O imprimirlas Esto dependerá de ti Ok Thank you so much And see you next class Bye bye